No, oye, pero escúchame, entiéndeme, bebé, bebé, escúchame. Yo, Judy, it's Alonso Sue, tú eres para mí, Yo soy para ti I'm the one for you, you know, baby Shorty, shorty, tú eres para mí, Shorty, Shorty, yo soy para ti, Shorty, Shorty I'm the one for you, you know, baby Shorty, shorty, tú eres para mí, Shorty, Shorty, yo soy para ti, Shorty, Shorty I'm the one for you, you know, baby Amor, yo sé que soy mayor, pero de los que has tenido yo he sido el mejor Ok mi reina, este rey es el sensei que te enseñó a mover las piernas Y no, no soy la maravilla, pero yo te hago cosquillas dentro de tus costillas Bebé, déjame mostrarte como amo un ecuatoriano con bolón y café en el desayuno Bébete y me feque, como yo ninguno entiende que mi vida no es la misma si me falta tu carisma Let me beat you press mass, don't forget I'll demand to make you wet Shorty, shorty, tú eres para mí, shorty, shorty, yo soy para ti Shorty, shorty, I'm the one for you, you know baby Shorty, shorty, tú eres para mí, shorty, shorty, yo soy para ti Shorty, shorty, I'm the one for you, you know baby Yo quiero desnudar lo que nos está uniendo, ya me estás entendiendo Lo que es lo que estoy diciendo, guíate desdiciendo, bebé, que yo haré De una habitación, una constelación y de una pa' la luna te llevo yo Bebé, ven, te doy un right, después pa' el leg es tarde, ven vámonos aparte que bien rico voy a amarte Sí, 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 complejos, mi amor te llevo lejos, con versos y poemas y si captas el esquema I'm gonna solve the dilema curve, if you wanna hang tight, baby, I'm gonna bow down Yeah, 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 yeah Let's play, fight, love, yeah, 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 yeah Shorty, shorty, tú eres para mí, shorty, 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 yo soy para ti Shorty, shorty, I'm the one for you, you know baby Shorty, shorty, tú eres para mí, shorty, shorty, yo soy para ti Shorty, shorty, I'm the one for you, you know baby Guacha muchacha, no sé si le cachas Por ti dejo las tachas y de besos tú me empachas Contigo me motivo, con diosito de testigo Vivo pa' defenderte, contigo hasta la muerte Así me tumbe los dientes Porque no sé que tienes en los genes Que me fortalece el pana cuando pienso en tu sonrisa Te enojas y me hechizas, que seas que me idiotiza Cuando pienso en cómo pisas, yo Con todo ese carisma, dímelo tú misma Me vas a dar el sí, sí, sí Ok, ya dime que sí, ya dime que sí Shuri, shuri, tú eres para mí Shuri, shuri, yo soy para ti Shuri, shuri, I'm the one for you, you know, baby Shuri, shuri, tú eres para mí Shuri, shuri, yo soy para ti Shuri, shuri, I'm the one for you, you know, baby Eres la pura crema, la plena Tú sí me llenas con un toque que quema Tú sí vales la pena, tú eres para mí La plena, sí que sí, yo, yo Ya tú sabes Alonso Suá Sígueme en YouTube Alonso Suá, güey Yona Records Sígueme en las redes Sígueme en las redes Ya, 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 ya Gracias por ver el video.